Yo nunca te quise perder Me duele que haya sido así Hoy ya tienes a quien querer Hoy no puede ser para mí Ay, recuerdo esa loca pasión Que hasta el cielo nos hace ir Y aunque hoy lo deseamos tú y yo No lo podemos repetir ¿Por qué? Porque no merece una traición No merece una desilusión Porque su amor puro te lo dio Y pagarle mal porque razón Tú y yo cometimos el error Sí, creímos que había muerto nuestro amor Entonces a tu vida llegó Y ahora está viva nuestra pasión Pero es nuestra culpa Tenemos que sufrirlo intensamente Tenemos que pagarlo interiormente Y no causarle un gran irreparable Pero es nuestra culpa Ahora solo es el dueño de tu vida Pero es nuestra culpa Aunque queremos darnos mil caricias Pero no cometimos el error No cometimos el error Sí, creímos que había muerto nuestro amor Entonces a tu vida Entonces a tu vida llegó Y ahora está viva nuestra pasión O sea, no perdí Y ahora está viva nuestra pasión Y ahora está vivaın Sí, creímos que hay buro Sí, creímoso Sí, creímoso Algo Sí, creímoso Sí, creímoso Sí, creímoso Sí, creímoso Sí, creímoso En tu adolescencia yo fui El hombre que te transformó Por primera vez me sentí Dueño de un tierno y puro amor Al comenzamos a descubrir El misterio de la pasión Queremos volver a sentir Pero ya entendió el corazón Y ves que no se merece una traición No merece una desilusión Porque su amor puro te lo dio Y pagarle mal porque razón Tú y yo cometimos el error Sí, pedimos que había muerto nuestro amor Entonces a tu vida llegó Y ahora está viva nuestra pasión Es lo que me toca Solo resignarme a mirar tus labios Y aunque me estoy muriendo Por besarlos Bendita suerte la que me acompaña Lo triste de todo Es que tú también estás sintiendo lo mismo Por dentro llevas un deseo infinito De amarme De amarme pero es demasiado tarde ¿Por qué? Porque no merece una traición No merece una desilusión Porque su amor puro te lo dio 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 Y pagarle mal porque razón Tú y yo cometimos el error, sí Vimos que haya muerto nuestro amor Entonces a tu vida él llegó Y ahora está viva nuestra pasión Porque él no merece una traición Quiero decirte hoy